En este mismo marco, el Consejo Municipal informó que planea votar hoy. Escuche bien, sobre una propuesta de refugio para migrantes y campamento base de tienda, esta vez en el sindario de Roseland. Concejales decidirán si la ciudad comprará una antigua propiedad de Jewel en la 115 Halstead y la convertirá en refugio para migrantes. Esto a pesar de los reiterados y repetidos rechazos de activistas comunitarios en el barrio.